...buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...hoy no es un buen día... ...hoy podríamos titular esto... ...malos días, malas tardes y malas noches... ...porque estamos aquí en Mairena del Aljarafe... ...delante de una vivienda, el número 16 de la calle Toledo... ...con mucha gente, como verán ustedes de fondo... ...hay gente en el otro lado de la acera... ...gente, activistas que vienen a parar, a intentar parar un desahucio... ...el desahucio de Carmen, una mujer... ...familia monoparental con una hija de 12 años... ...que no tiene dónde irse a vivir... ...que sencillamente se pudo meter en una vivienda... ...que era de un banco que tenía abandonada... ...expuesta a que se pudiera hacer cualquier cosa con ella... ...que ha intentado negociar con el banco... ...el banco al final nos hemos enterado, se han enterado... ...de que esta vivienda pertenece a un fondo buitre... ...que está desaparecido y que es imposible negociar... ...se ha intentado con el ayuntamiento... ...se ha intentado con el banco, se ha intentado de todas las maneras... ...y no hay forma, quieren echarla, mandarla a la calle... ...a que duerma debajo de un puente... ...eso es una barbaridad... ...y aquí están los activistas... ...por el derecho a la vivienda... ...que van a intentar defender esto... ...que intentan que se produzca hoy. Aquí estamos en la vivienda... ...que en breves instantes se supone que van a venir a desahuciar... ...una vivienda pequeña, ya la estáis viendo... ...es muy pequeñita... ...una persona que vive de lo que va sacando en el mercadillo... ...que no tiene dinero ni siquiera... ...para poder sacar, para poder estar muchas veces... ...lo está pasando bastante mal... ...no tiene dónde ir... ...tiene una hija de 12 años... ...no sabemos qué va a pasar... ...tú a qué te dedicas... ...yo a la venta ambulante... ...y a la venta ambulante... ...pagas por ponerte... ...no hago nada por la calle... ...por la calle... ...vendiendo ropa o zapatos, en fin... ...te ganas el dinero, no robas... ...no, no, no, me gano el dinero... ...lo que pueda, para mi niña, para darle de compra... ...es familia monoparental... ...y ya está, vámonos... ...tampoco tiene ninguna pensión de... ...de alimentos por su niña... ...esta mujer no tiene absolutamente... ...ningún tipo de ingreso... ...ella lo que vive... ...es de la venta ambulante... ...que va vendiendo ropa... ...de lo que puede y lo que va ganando... ...ese día... ...no tiene trabajo... ...no recibe ayuda del gobierno... ...de ninguna clase... ...solicitó el... ...sueldo mínimo vital... ...y todavía está en proceso... ...se dedica a la venta ambulante... ...pero no a la venta ambulante... ...establecida... ...sino a la venta de la ambulante... ...de coger una bolsita, con calcetines... ...irse a la calle... ...a buscarse la vida... ...y a vender calcetines... ...a vender camisetas... ...y algo así... ...yo vendo... ...para el sustento del día de mi niña... ...para darle a mi niña lo que pueda... ...que me gano 20 euros, 30... ...en lo que Dios me quiera dar... ...para alimentar a mi hija... ...y para poder comprarle lo que pueda... ...los vecinos de Carmen están completamente con ella... ...o sea, Carmen es una persona trabajadora... ...que no tiene trabajo en estos momentos... ...que se dedica a buscarse la vida... ...te ha venido una orden de desahucio... ...tú estás en una vivienda... ...¿por qué estás en esta vivienda? ...porque no tengo para un alquiler... ...y porque no tengo donde irme... ...exactamente, hay un informe... ...pero bien gordo de vulnerabilidad... ...una persona, una mujer trabajadora... ...una mujer que vive sola, con su hija... ...y hace todo lo posible para tirar adelante a su hija... ...de una ley que sin duda es histórica... ...una ley que servirá para combatir... ...los excesos de acceso al mercado inmobiliario... ...que se han producido hasta ahora... ...y una ley que desde luego... ...va a ofrecer seguridad jurídica... ...va a ofrecer seguridad jurídica... ...porque la vivienda pasa de ser considerado... ...un bien de mercado... ...a ser garantizado y consagrado... ...como un derecho y sobre todo... ...la función social que la ley y la Constitución... ...le atribuyen al derecho a la... ...a la vivienda. Porque la ley de viviendas... ...la dejan a manos de los jueces... ...cuando eso debería de ser por el gobierno... ...de apaliar y terminar con el... ...con lo que están haciendo con las viviendas... ...son muchas viviendas vacías de banco... ...pero muchísimas viviendas las que hay... ...y como vosotros podéis ver... ...el piso de Carmen no es un piso de lujo... ...es un piso que está derrumbado... ...y en plena miseria... ...pero así como muchísimas familias... ...que se tienen que meter de ocupa... ...tienen que abrir puertas de piso... ...porque no tienen... ...dónde vivir... ...el alquiler... ...el alquiler de mercado... ...está muy... ...por encima de nuestras posibilidades... ...tanto personas que están en paro... ...como personas que estamos trabajando. ...hace seis meses me vino el lanzamiento... ...el juez me lo paró... ...y me volvió a venir el desahucio... ...y ya me puse en contacto con la plataforma... ...con asuntos sociales... ...con viviendas... ...vamos que... ...que han estado ayudándome. Un juez ha desestimado... ...el informe de los servicios sociales de vulnerabilidad. ¿Qué le diríamos a la jueza... ...sobre tu vulnerabilidad... ...¿eres vulnerable? En esa situación le diría que no... ...y es una palabra que... ...que no me gusta decirla... ...pero le diría... ...que es que no tiene corazón... ...porque a personas que estamos así... ...nos tenían que ayudar... ...no echarnos a la calle... ...y con menores... ...eso es lo que mi corazón... ...piensa de decir... ...que no es justo... ...familias como yo... ...y como miles que hay... ...que las echen a la calle... ...con hijos... ...y sin echar mano a nada... ...no es justo... ...como recorre el artículo 47... ...de la Constitución... ...todo el mundo tenemos derecho... ...a una vivienda y un trabajo digno... ...y aquí en este país... ...pues no se está cumpliendo... ...nosotros estamos defendiendo... ...a las familias que están en la calle... ...porque son muchísimas familias... ...que están en la calle... ...con menores en la calle... ...debajo de un puente... ...y tantísimas viviendas vacías... ...que tienen los bancos... ...que tienen los ayuntamientos... ...que tiene el Estado... ...debería de hacer alquileres sociales... ...y un derecho a las viviendas... ...como es el caso de esta mujer... ...porque esta mujer es una mujer... ...trabajadora... ...que se levanta todos los días... ...temprano... ...lleva a su hija en el instituto... ...con muy pocas posibilidades económicas... ...y esta mujer... ...lo que hace es... ...con su bolsa vendiendo ropa... ...y así es el derecho... ...a lo que nosotros estamos defendiendo... ...a muchísimas familias... ...la imagen de la Ocupa... ...la quieren criminalizar... ...y no es cierto... ...hay gente que se estará preguntando... ...pero se había dicho... ...que nos iban a ejecutar desahucios... ...durante el tema de pandemia ¿no? ...exactamente... ...pero por lo visto... ...la ley no... ...no la cumplen... ...no se cumple... ...no se está cumpliendo la ley... ...además... ...el caso del virus... ...del COVID... ...está subiendo... ...y estamos y se encuentra hoy... ...en la calle... ...esta vivienda pertenece... ...a un fondo buitre... ...¿se les ha reclamado... ...se les ha dicho... ...ustedes tienen estas viviendas vacías... ...pónganlas en manos... ...de las personas que la necesitan... ...pues claro que está reclamada... ...y estamos en la lucha... ...nosotros desde la plataforma de Mairena... ...estamos haciendo todo lo posible... ...y vamos... ...y son conscientes... ...porque ya les digo... ...que el 16 de junio tuvimos... ...un desahucio... ...y a esa mujer todavía no se le ha dado... ...una alternativa habitacional... ...con la ley esta... ...se están limpiando las manos... ...y todo lo deja para los jueces... ...y claro... ...y según el juez que te toque... ...no tienen miramiento... ...ni tienen humanidad... ...ni empatía hacia las personas... ...no hay... ...los moderamos... ...ni un desahucio más... ...nos moderamos... ...ni un desahucio más... ...nosotros hablamos con la oficina de la vivienda... ...así que le hemos solicitado... ...en varias ocasiones... ...y además nos dijeron que para septiembre... ...nos daría una cita para hablar... ...con... ...de bastante desahucio... ...que tenemos aquí en Mairena de la Garafe... ...hay familias que durante la crisis de 2008... ...tuvieron problemas con su vivienda... ...hay otras... ...que hoy por la crisis del COVID... ...también se suman a ellas... ...por eso... ...asesoramos y abrimos... ...la oficina de la vivienda en Ciudad de la Garafe... ...en nuestra ciudad... ...no sólo para compartir con estas familias... ...los problemas que puedan tener con su vivienda... ...sino también para afrontar y asesorar... ...nuevos proyectos de vida... ...que radiquen... ...su residencia aquí, en nuestra ciudad... Pero hasta el momento... ...el silencio simplemente de parte de... ...como tú dices... ...de la concejala de Servicios Sociales... ...y del alcalde... Contigo han intentado... ...ponerse en contacto para ofrecerte... ...un alquiler social... ...esta vivienda estaba vacía... Para nada... ...hacen punto de contacto conmigo... ...para nada... ...¿qué me quieren echar? En el desahucio de Mónica... ...que fue el día 15... ...como ya has dicho de junio... ...estuvo la concejala presente en el desahucio... ...sabía lo que estaba pasando... ...perfectamente... ...o sea que no es un tema desconocido... ...para el ayuntamiento... ...en que nosotros no se lo comunicáramos... ...pero sí que se lo hemos comunicado... ...¿qué le podemos decir a Carmen? Que mucha paciencia... ...mucha lucha... ...que si no hay una alternativa habitacional... ...en el ayuntamiento de Mairena... ...porque no la hay... ...porque lo que le están dando... ...es un hostal... ...una habitación para ella... ...y para una niña de 12 años... ...y hoy se encuentra en la calle... ...una vez que la echen de aquí... ...pues se tiene que ir a la calle... ...con el frío que hace... ...y con su hija... ...y con las bolsas de... ...de lo que le queda aquí... ...nada... ...estamos en lo que se le da... ...la alternativa habitacional... ...en los talepantos... ...que está aquí al lado... ...con una habitación... ...sin cocina y sin nada... ...paella y para su hija... ...y un baño... ...es lo que tiene... ...y a los 15 días pues a la calle... ...comida no le ofrecen nada... ...o si acaso le ofrecen... ...del banco de alimentos... ...la comida pero que después... ...dónde la elaboran... ...dónde la cocinen... ...lo máximo que está dando... ...el ayuntamiento de Mairena... ...son 20 días en el hostal... ...y al día 21 estaría fuera... ...exactamente en plena fecha de navideña... ...pues se encuentra fuera también... ...porque los últimos casos que hemos tenido... ...se le ofreció una... ...una pensión durante dos semanas... ...ya está... ...y ahí se acabó por completo... ...la implicación... ...del ayuntamiento... ...con estas personas que van a la calle... ...y que ahora mismo se encuentran en la calle... ...la niña lleva desde ayer... ...desde ayer llorando... ...con un ataque de crisis... ...de nervios llorando... ...y no es justo... ...porque tiene 12 años... ...que llore yo vale... ...que es una adulta... ...pero no hay derecho... ...que hagan llorar una niña de 12 años... ...por un techo esto... ...¿el ayuntamiento tiene viviendas vacías?... ...el ayuntamiento de Mairena... ...sí tiene muchísimas viviendas vacías... ...pero tiene bastantes viviendas vacías... ...y no se está haciendo... ...nada desde el ayuntamiento. Y como no podía ser de otro modo... ...vemos como hacemos en otras ocasiones... ...ante un problema de vivienda... ...ante un problema social... ...nos dirigimos al ayuntamiento de la zona... ...para ver... ...si tienen a bien recibirnos... ...y que nos expliquen un poco... ...qué solución van a tener... ...en este caso... ...con Carmen... ...vamos a ver si nos quieren recibir... ...o que nos contestan... ...ustedes lo van a ver... ...en breve instante. ¿Tú crees que si nosotros vamos a intentar... ...hablar con la concejalía... ...o con la alcaldía nos recibirán? ...pues yo creo... ...no lo sé... ...lo tengo en duda... ...lo dejo en cuarentena. Bueno, vamos a ver... ...después en cuarentena... ...cuando nos acerquemos... ...si nos atienden o no nos atienden... ...ya de eso se van a enterar ustedes... ...porque lo vamos... ...evidentemente conociendo... ...saben que lo vamos a sacar... ...pues nada... ...bueno, hemos entrado... ...nos han dado el teléfono... ...de un responsable de prensa del Ayuntamiento... ...al que llamaremos... ...y a ver si podemos tener... ...bueno, unas declaraciones... ...de algún responsable del Ayuntamiento... ...que nos explique... ...toda esta situación... ...con tanto desahucio... ...aquí en esta localidad... ...y qué soluciones se le va a dar... ...en breve lo sabremos. ...en media hora... ...una hora antes del desahucio... ...no tenemos notificación ninguna... ...de que esto se haya paralizado... ...la policía, la Guardia Civil... ...que es lo que pertenece... ...a este municipio de Mairena... ...pues vienen a base de palos... ...vienen a base de multas... ...la ley Mordaza... ...a muchos compañeros... ...que hemos intentado parar... ...el desahucio de junio... ...de otras mujeres... ...que se quedó y sigue en la calle... ...con cuatro hijos... ...viene a base de una multa... ...de la multa de la ley Mordaza... ...600 euros... ...porque te... ...por el derecho a manifestarnos... ...porque lo que no estamos es... ...manifestando... ...a favor de una vivienda digna... ...como... ...un derecho que tenemos todos... ...habitantes del Estado Español. He visto a la policía... ...la Guardia Civil... ...he visto muchas personas ahí abajo... ...apoyándome. ...seguirán avanzando ellos... ...en meternos más obligaciones... ...y recortándonos en derechos... ...y como podéis ver... ...siempre es la misma función... ...siempre es el mismo espectador... ...en un lado los buenos... ...nosotros supuestamente los malos... ...y el guión a seguir... ...es este. ¿Eso qué es lo que es? Esto es una multa, una sanción... ...y especifica que... ...que nos dejamos trabajar... ...a las fuerzas del orden... ...que las increpamos... ...y no sé qué artículo más habla... ...cuando... ...como se puede ver... ...estamos aquí pacíficamente... ...intentando de que una señora... ...con varios críos chicos... ...pues que se les dé una solución... ...un alquiler social. ¿Qué le diría a todas esas personas... ...que han estado ahí abajo apoyando? Están haciendo un trabajo maravilloso... ...y que son personas muy buenas... ...y que son muy trabajadoras... ...y que como ellas ninguna... ...la verdad. ...hemos visto que los vecinos... ...han estado contigo... ...¿cómo te sientes tú con ese apoyo? Estoy muy agradecida y muy contenta... ...la verdad, mucha alegría... ...porque nos han apoyado en todo... ...tanto los vecinos como ustedes... ...como la plataforma... ...y estoy muy contenta la verdad. ¿Lo que habéis hecho es... ...alguna bestialidad... ...o sencillamente os ponéis ahí... ...y gritáis algún lema? Nos ponemos ahí a gritar... ...lemas evidentemente para entrar... ...para que la familia que está arriba... ...no se vea sola... ...ponernos a gritar con un micrófono... ...puede parecer violento... ...pero mientras sea por una... ...por una causa justa... ...de violento nada, es más... ...todos los vecinos deberían de bajar... ...porque cualquier día le puede pasar... ...a un familiar de cualquier vecino de aquí. He escuchado gente gritando... ...que no hay desahucio... ...que hay que tener un techo... ...y he escuchado... ...vamos que he estado contenta... ...porque sé que tenía apoyo en la calle... ...que estaba protegida. ¿Las multas os echan para atrás... ...o vais a continuar? Ayer cuando me llegó... ...me echó un poquito para atrás... ...pero ahora viendo aquí los compañeros... ...viendo esta mujer... ...bajando bártulos para taponar la puerta... ...pues mira, se te olvida la sanción... ...y bueno, ya veremos qué se hace con la sanción... ...ya haremos actos legales... ...para recaudar... ...para pagar las multas de los compañeros... ...porque es que... ...ya le he dicho antes... ...si no nos podemos expresar aquí... ...libremente... ...el único sitio va a ser... ...en el ayuntamiento... ...donde nos vamos a poder expresar. Contra las asambleas... ...contra nuestra lucha contra los desahucios... ...nos vienen murtas... ...actualmente tenemos 10.000 euros de murtas... ...a los colectivos de San Juan y de Mairena... ...que luchan por el derecho a la vivienda... ...10.000 euros de murtas... ...que no se deberían haber producido... ...¿vale?... ...porque se supone que no iba a haber desahucios... ...entonces... ...pedimos también al gobierno... ...que si dijo que iba a paralizar los desahucios... ...los desahucios nos han paralizado... ...y no solo nos han paralizado... ...sino que cuando estamos en la puerta... ...para intentar evitarlo... ...nos murtan con la ley mordaza... ...que también decían que iban a derogar... ...por lo tanto compañeros... ...tenemos que seguir luchando... ...y tenemos que seguir empujando... ...para que... ...no haya ninguna familia... ...que se quede sin casa... ...habiendo miles y miles de viviendas en España... ...que están vacías... ...que son propiedades de fondos buitres y de bancos". Ya le han llegado a varios compañeros de Mairena... ...y hacemos recolectas... ...y la pagamos entre todos... ...y ahora nos están llegando los compañeros de San Juan... ...y vamos a tener que hacer lo mismo... ...recolectas... ...y al final lo que consiguen... ...es que te rebeles más... ...que te rebeles más... ...o estos los desahucios... ...pararlos en los ayuntamientos... ...porque es el único sitio... ...donde te puedes expresar libremente... ...y no te van a venir unos señores... ...te van a aporrear... ...y encima que tú te has puesto en medio... ...y encima multas". Desde casa, mirando la televisión... ...se soluciona poco, ¿verdad? Vaya, vaya... ...pues sí... ...pues se soluciona nada. No es el primer desahucio que vengo... ...me dan sensaciones de que se va a paralizar... ...aunque la Guardia Civil esté por aquí... ...haciendo su trabajo... ...me da la sensación que se va a paralizar... ...pero después viene lo peor... ...bueno, ya la incertidumbre... ...que nada, que se apoyen los compañeros... ...que vayan a todas las reuniones... ...y es más llevadero. Hemos paralizado el desahucio de una compañera... ...con niños pequeños... ...una vez más volvemos a comprobar... ...que la fuerza de la clase trabajadora... ...que la fuerza del barrio cuando se une... ...y cuando se organiza... ...es imparable. ¿Cómo te sentías tú al principio de la mañana... ...cuando pensabas que te iban a echar? Muy mal, muy mal... ...pero mal, mal, mal... ...con un ataque de ansiedad... ...llorando, tirando el suelo... ...mi niña también... ...lo hemos pasado muy mal... ...con una situación muy, muy mala... ...la gente es que a veces parece como que no se lo cree... ...no se cree lo que se pasa adentro... ...tu hija ha estado aquí todo el tiempo contigo... ...la he tenido que meterme en la casa a una vecina... ...porque es que la niña, la entronota... ...queda de ansiedad llorando... ...y cómo le va a pasar algo a mi hija... ...y la vecina me la ha recogido... ...y yo me he quedado aquí adentro... ...con un ataque de ansiedad... ...llorando, con un nudo en la garganta... ...muy mal, muy mal lo he pasado. Este desahucio no tenía por dónde cogerlo... ...este desahucio iba a ser... ...no le daban ningún tipo de alternativa a nosotros... ...la fuerza, los trabajadores, la clase trabajadora... ...la he vuelto a parar y la he vuelto a conseguir... ...esto se consigue organizándose... ...todos los días en los barrios... ...organizándose en las asambleas de vivienda... ...y paralizando y luchando. ¿Cómo te has sentido cuando te han dicho... ...que se había paralizado? Una alegría enorme... ...he saltado, he gritado... ...he toca las palmas... ...me he abrazao con todas las muchachas... ...que han venido aquí... ...muy contenta, ¿qué te digo? ¿Tú me has dicho a mí desde el primer momento... ...que quería salir en cámara o que me has dicho? No, no, que no quería salir en cámara. ¿Y por qué salgo? Pues salgo porque... ...para dar testimonio... ...de que esto no es justo... ...lo que están haciendo con las personas... ...que estamos de ocupa. Tengo que decir que yo le agradezco a Carmen... ...el hecho de que se haya atrevido... ...a ponerse delante de una cámara... ...que no es fácil... ...que no haya dicho las cosas que nos ha dicho... ...que las dice desde el corazón... ...y realmente hay que aplaudirle... ...y espero que ustedes... ...en este vídeo... ...le digan al finalizar... ...le hagan algún comentario... ...para que ella pueda ver... ...que no solamente es la gente que ha venido aquí... ...sino que hay mucha gente... ...que está apoyando... ...su causa... ...y la de tantas personas que son así. ¡Que viva la lucha... ...de la clase obrera! ¡Que viva la lucha... ...de la clase obrera! Bueno, y ya termina... ...este programa del día de hoy... ...que realmente empezamos con ese... ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...que tornaba a malos días... ...malas tardes y malas noches... ...y tenemos que decir que al final... ...podemos decir con orgullo... ...buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...porque el desahucio que se iba a producir de Carmen... ...se ha logrado paralizar... ...se ha logrado paralizar... ...en principio nos han dicho que Cine Díaz... ...no significa... ...no significa que ya se ha terminado todo... ...significa que hemos ganado tiempo... ...esto es el triunfo colectivo de mucha gente... ...que se ha unido... ...para defender los derechos de una persona... ...así es como se consiguen los derechos... ...así es como podemos conseguir paralizar desahucios... ...darle de comer a la gente... ...mantenernos vivos y vivas... ...en una sociedad... ...que no nos mira como a personas en muchos casos... ...que nos mira como a objetos... ...de usar y tirar... ...como a clines... ...somos como clines... ...como herramientas dentro de ese... ...mare magnum... ...que significa la herramienta capitalista... ...de eres útil mientras me produzcas... ...y mientras pagues y te gastes el dinero... ...la lucha colectiva sirve... ...es la reflexión con la que me quiero quedar... ...la lucha colectiva sirve... ...otra reflexión que me hago es... ...y dónde está toda esa protección social... ...que se les ha llenado la boca de decir... ...a todos los políticos... ...de todos los colores... ...ojo, no solamente a los que están ahora en el gobierno... ...a todos los colores... ...porque todos los colores pasan por todos los gobiernos... ...dónde está esa protección social... ...que se dice... ...porque aquí hoy no se ha visto... ...aquí lo que se ha visto es gente en la calle... ...jugándose multas... ...jugándose su patrimonio... ...para defender los derechos de una... ...de una persona... ...que no tiene dónde caerse... ...que no tiene nada... ...sólo tiene a su hija... ...y el cariño de todos sus vecinos y vecinas... ...y de un montón de gente que ha venido aquí... ...¿dónde están las administraciones?... ...¿dónde está el Estado?... ...hablando, hablando, hablando... ...escribiendo mucho... ...pero en la hora de la verdad... ...ya lo hemos visto... ...ingreso mínimo vital no llega... ...si van a parar los desahucios... ...mentira... ...la reforma laboral, mentira... ...la ley Mordaza, mentira... ...nos mienten a boca llena... ...y mientras sacan carita... ...qué penas me da... ...no, se acabó... ...aquí hay que salir a la calle... ...y hay que defender los derechos... ...desde el Ayuntamiento de Marina de la Jarafe... ...ya ven ustedes las soluciones que dan... ...ninguna... ...para eso estamos nosotros... ...para exigírsela... ...ellos son representantes de quién... ...de su pueblo o de su partido... ...que empiecen a ser representantes de su pueblo... ...qué es lo que tienen que hacer... ...y desde aquí... ...felices y contentos... ...con esa imagen de mucha gente... ...alegrándose... ...nos despedimos... ...con este... ...y con mucho orgullo lo decimos... ...y Onda Barricada ha estado aquí... ...buenos días... ...buenas tardes... ...y buenas noches. ¡Suscríbete al canal!